¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, y aquí estamos compartiendo. Ustedes dirán, ¿dónde estamos hoy? Estamos viajando a Santa Fe para llevar a cabo allí una reunión de visión que nuclea escritores y periodistas latinos de turismo del mundo. Allí vamos a hacer nuestra reunión. Pero ya en camino, simplemente queremos invitarlos a que nos acompañen en este inicio de viaje para recorrer Santa Fe y probablemente también le estemos mostrando Paraná. Así que acá estoy con el grupo que los voy a presentar. El presidente de visión para el mundo, Julio de Bali. Después está Leonardo, está Héctor, está Julieta, está Raúl y está Valeria. Simplemente entonces, nos acompañan y juntos estaremos compartiendo. En el día de hoy en Compartiendo, visitamos la provincia de Santa Fe y la ciudad de Paraná con motivo de la primera reunión bimensual de los miembros argentinos de visión, asociación de periodistas y escritores latinos de turismo. Junto a los funcionarios de turismo, recorremos los lugares más característicos de ambos destinos. Quédate con nosotros para conocer y compartir los premios que tenemos para vos. Termas, siempre de temporada. Deben vacunarse contra la gripe, embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002 Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación Bueno, y en nuestra recorrida por la ciudad de Santa Fe llegamos a un lugar muy especial. Para que nos cuente de qué se trata, estamos con Martín Bulós, el secretario de turismo de la ciudad. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de recibirlos, de que estén acá en la ciudad capital de la provincia, en Santa Fe de la Veracruz. Y hoy estamos en un lugar histórico de la ciudad, que es el Quincho de Chiquito, donde como ustedes podrán ver la cantidad de recuerdos que hay de gente que ha pasado por acá, especialmente deportistas, artistas, y donde hay muchos recuerdos de Carlos Monzón. Digamos que es un bar temático, antes de que se hablara de los bares temáticos, ya esto iba configurándose de esa forma. Bueno, y esta es una de las opciones para la ciudad de Santa Fe nocturna, pero no es la única. No, no, por supuesto. La ciudad se ha modernizado, ha avanzado mucho en los últimos años, sobre todo en lo que es la apertura hacia el río, con el edificio donde está el casino, el shopping. Hay un nuevo hotel, el Hotel Los Hilos, hecho sobre unos hilos de cereales antiguos. La verdad que la ciudad ha ido creciendo en impronta para la diversión, para la gastronomía, tiene una gastronomía muy particular, sobre todo en lo que hace a que tiene con el pescado, con el pescado de río, bueno, acá hoy vamos a comer pescado. Santa Fe ha sido una ciudad, una provincia históricamente agrícola, ganadera, industrial, con un gran desarrollo, es una de las provincias más ricas de nuestro país. Pero en lo que hace a turismo son las últimas gestiones que realmente se está planteando el tema de Santa Fe como provincia turística. Por supuesto, Rosario tiene un gran desarrollo, porque es una de las tres ciudades más importantes del país. Pero a su vez hay, sobre todo sobre la costa del Paraná, hay casi 840 kilómetros de costa sobre el río Paraná, que en sí mismo es un gran atractivo paisajístico. Y además en todo su recorrido alrededor de Santa Fe, va cambiando y tiene distintos tipos de imágenes, de vista. Tenemos toda la costa de lo que nosotros denominamos la Ruta 1, que va desde Santa Fe hacia el norte, hacia la localidad de Román, que es la pesca, el avistaje de aves, la navegación por el río, es muy importante y ha tenido un desarrollo increíble en los últimos años. Y nosotros mañana continuamos el recorrido por Paraná, capital entrerriana, pero con la cual ustedes tienen un vínculo muy estrecho por la cercana y trabajan también juntos. Mucho en conjunto, no solamente con Paraná y Santa Fe, tienen un programa que se llama Santa Fe y Paraná, dos ciudades, un destino, y han avanzado muchísimo en este último año en coordinar agendas, en trabajar en conjunto los fines de semana largos, en hacer visitas a los turistas que vienen a Santa Fe, se los invita a conocer Paraná. Lo mismo en Paraná, visitar Santa Fe, en realidad, excede lo de Santa Fe-Paraná. Tenemos una excelente relación con la provincia de Entre Ríos, compartimos muchos productos como la pesca. Ahora justamente estamos haciendo en Buenos Aires, en el Club de Pesca de Buenos Aires, una presentación del producto pesca del litoral, donde vamos con Entre Ríos, con Corrientes, con Chaco, con Formosa y Misiones, a hacer una presentación. Bueno, Martín, te agradecemos mucho la invitación que nos hiciste y la bienvenida que tuvimos, que realmente fue muy cálida. No, gracias por invitarnos, por visitarnos, porque además hay gente de Uruguay acompañándolos a ustedes, del Grupo Visión, y la verdad que hay que agradecerle el esfuerzo de venir desde Buenos Aires por, en realidad, poco tiempo. Los esperamos que la próxima vez puedan estar mucho más tiempo en nuestras ciudades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes los invitamos a seguir la recorrida con nosotros. Próximo destino, Paraná. Vaya donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656 Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. La cadena con más hoteles de Argentina. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos y aquí estamos compartiendo y donde estamos hoy en Paraná. Hemos tenido una mañana espléndida donde hemos recorrido sus playas, su costa, su costanera, su gente y realmente disfrutamos mucho. Y en la tarde, en la tarde, el secretario de turismo de Paraná nos ha invitado a visitar con un catamarán las aguas de este maravilloso río que bordea no solamente Paraná, entre ríos, sino también la provincia de Santa Fe. Estamos aquí entonces para que él nos comente de qué se trata este evento que hoy está realizando Paraná, la Secretaría de Turismo, relacionado con cultura y, lógicamente, con lo que a toda la gente le puede interesar. Chino, bienvenido a Compartiendo. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido vos, Carlos, a la ciudad de Paraná nuevamente. Bueno, contento, muy contento con este gran paseo que estamos haciendo, junto a Compartiendo, pero además con más de 150 artistas, arquitectos que hacen croquis y que se ha concretado en nuestra ciudad el primer encuentro nacional de ellos y están relevando, digamos, desde monumentos, edificios que tienen una rica historia, pero no queríamos que no hicieran este paseo maravilloso en el cual los dibujos van a mostrar a nuestra ciudad desde el río, que la verdad que es lo que nos llena a nosotros un poco como entrerrianos que somos. En este caso estamos en pleno Parque Urquiza, frente a la playa del Balneario Municipal. Esta es una playa tradicional de nuestra ciudad. La que hace poco que se inauguró es Bajada Grande, un poco más atrás. Aquí estamos, digamos, en el balcón de Paraná, con tres niveles de Parque Urquiza, la costanera baja, donde se ven los autos, luego una costanera media y arriba, donde empieza la línea de hoteles o de casas, es la costanera alta del Parque Urquiza. También se alcanza a ver la playa del Paraná Robin Club, luego la nueva costanera y el puerto que es de donde hemos zarpado con este barco y donde se hace un paseo de una hora y también se hace un paseo que une a Paraná con Santa Fe por el río, como antes lo hacían las viejas balsas. Y en este trabajo conjunto que estamos dando con la ciudad de Santa Fe, entre las dos ciudades generamos un destino, el programa se llama así, dos ciudades, un destino. Y el turista que esté en Paraná o en Santa Fe tiene el doble de posibilidades de teatro, de cultura, de casinos, de alojamiento, bueno, de gastronomía con identidad. Así que la verdad que estamos satisfechos y contentos porque vemos que está progresando el desarrollo turístico de la ciudad con una intendenta que es Blanca Osuna, muy clara con ese lineamiento que nos baja, como para que entre todos, empresarios, la gente que trabaja con Udgra, que son los trabajadores del sector, los profesionales del turismo, llevemos a Paraná a un desarrollo un poquito más interesante con respecto a esta industria. Realmente me parece interesante y sobre todo aquí encontrarme con gente que a lo mejor no tenga directamente que ver con el turismo, pero cuánto tienen que ver posteriormente con sus ideas, con sus proyectos, con su visión, que es totalmente distinta a la de un ciudadano común, ¿no? Claro que sí, claro que sí. En este caso la cultura, el deporte, el turismo, es un eje de gestión y aquí tenemos hasta uruguayos que han venido a este encuentro y cuánto bien nos van a hacer como paranaense y como entrerriano que a través de sus obras se vayan paisajes nuestros a distintas latitudes del país y te decía de la República Oriental del Uruguay también. Esto es un boca en boca porque además la gente que viene y pasa bien recomienda y obviamente que en ese sentido nosotros como comunidad anfitriona que somos trabajamos para que la calidad de los servicios y hoy aquí se nota que los propios paranaenses han hecho sentir muy bien a los visitantes y eso también tiene que ver mucho con esta historia. Bueno, yo te agradezco como siempre la hospitalidad, no solamente de la Secretaría de Turismo sino de toda su gente que hace que sea un destino para volver, como vos decís. Así que gracias y si te parece seguimos compartiendo. Sí, a toda la gente compartiendo que venga a compartir con nosotros unos días en Paraná. Así es, seguramente así será. Continuamos. Hola, Juan. Tenemos que hablar. No podemos seguir así. No, no, no sé qué somos, no sé dónde estás. Se nos puede venir un tsunami encima y vos no te vas a enterar, Juan. Pará. Esta tormenta podrá derrumbar a un alerce, a un roble medio flaco, pero no a esta relación. ¿En serio? San Huberto. Para los que no solo saben de vino. Buenos días, mi nombre es Karina, guía de la Secretaría de Turismo en la Municipalidad de Paraná y ahora vamos a ir a recorrer la parte histórica y la parte natural y descubrir el gran patrimonio que guarda nuestra ciudad. Bueno, estamos frente a la Catedral de la Ciudad de Paraná, uno de los monumentos históricos que se resguarda dentro de la ciudad y es un lugar muy importante porque les cuento que Paraná no tiene ni fecha, ni acta, ni fundador alguno, sino que es una ciudad que nace espontáneamente y mucho tiene que ver la construcción de la primer capilla en 1730 que se encontraba en el mismo lugar donde hoy vamos a ver la Catedral. Reguarda 11 altares de madera, todos trabajados a mano y resguarda la imagen histórica de Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de la ciudad, que llegó para quedarse en aquella primer capilla en 1730, llegó a préstamo desde San José del Rincón, provincia de Santa Fe y fue elegida luego como patrona de la ciudad. La Municipalidad de Paraná es un edificio también importante, patrimonio. De este edificio lo que se destaca en su historia es que su construcción demandó menos de un año, ya que se comienza a construir a principio de enero de 1890 y se inaugura un 31 de diciembre del mismo año. Es obra de un español que tuvo mucha influencia en nuestra zona, como lo fue Santo Domínguez y Ben Guria, creador de este palacio municipal, del escudo de la ciudad. Y hoy en día, dentro de este edificio, se puede visitar el Museo de Sitios Santo Domínguez y Ben Guria, que resguarda la historia de la Casa del Pueblo hasta llegar a ser hoy la Municipalidad de Paraná. El edificio que tenemos ahora es donde funciona el Colegio Nuestra Señora del Huerto en la actualidad, pero este edificio es de gran importancia histórica porque aquí funcionó el primer Senado que tuvo el Estado Argentino en la época de la Confederación, que funcionó en nuestra ciudad entre 1854 y 1861. Nos encontramos en nuestra Plaza Principal, que lleva el nombre de Primero de Mayo en conmemoración al pronunciamiento de Urquizas contra Rosas. Como toda Plaza Principal del Pueblo, tuvo varios nombres, como Plaza del Orden, Plaza Principal, hasta tener el nombre que lleva actualmente de Primero de Mayo. Es el centro convocante de la ciudad. Dentro de la plaza vamos a poder observar dos fuentes. Estas fuentes que no solamente embellecen la plaza, sino que estas fuentes fueron colocadas para mostrarle al poblado que se estaba trabajando sobre el sistema de agua corriente que tanto se hablaba en la ciudad y no se veía. Bueno, nos encontramos frente a uno de los orgullos de los paranaenses, como lo es la primera escuela normal de nuestro país. Esta escuela fue creada ya por el año 1870, siendo presidente de nuestra nación, Domingo Fautino Sarmiento. Él establece mediante un decreto que la primera escuela normal del país debió ocupar el lugar más importante de lo que había sido la época de la Confederación Argentina, que funcionó en nuestra ciudad. Y en la época de la Confederación, en ese lugar teníamos la Casa de Gobierno. Es por eso que la escuela se levanta en esa esquina y no en cualquiera de las otras esquinas de alrededor de la plaza. Nos encontramos frente al edificio actual del Correo Argentino. Este lugar es importante porque el solar era ocupado por la residencia del General Justo José de Urquiza cuando fue presidente de nuestra Confederación. Tenía su residencia aquí en la ciudad de Paraná. Pero lamentablemente la residencia original fue demolida. Lo único que vamos a poder tener y observar hoy en día de lo que fue la residencia Urquiza es a los costados del ingreso un mascarón de mármol de Carrara, que es una cabeza de león, que era un elemento particular del General Urquiza. Encontramos frente al edificio del complejo Flamingo Plaza. Este edificio también es otro de los patrimonios que se preserva. Aquí en el año 1901 se inaugura el gran Hotel Grand Sac, que sería de lo que hoy podríamos decir un hotel cinco estrellas. La particularidad que tenía este hotel, poseía 44 habitaciones y tenía un baño privado por piso, lo que le daba prestigio en aquel momento. Allí estuvo alojado Carlos Gardel, una de las personalidades que más se recuerda en su visita a la ciudad de Paraná. Bueno, nos encontramos frente a la costa de nuestro majestuoso río Paraná. Vamos a observar la zona de la bajada del Paraná, como era conocida en aquel momento cuando se comienza a poblar todo este sector. Y luego el poblado es trasladado hacia lo que hoy conocemos como la plaza principal primero de mayo. Y no podíamos dejar de visitar uno de los hoteles más importantes de esta ciudad. Me refiero al mayorazgo, que pertenece a la cadena de hoteles Howard Johnson. Y estamos aquí con su gerente general, Marcelo Rojas, quien nos va a contar un poco las características de este hermoso hotel. Bienvenido, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a ustedes a Paraná. Muchísimas gracias. Bien, todo bien. Bueno, contanos, como bien dije, las características de este hotel, que realmente de afuera es increíble. Sí, bueno, tenemos 123 habitaciones, los servicios básicos de cualquier 5 estrellas, a eso le sumamos casino. Bueno, no sé si lo podrán apreciar acá. Piscina climatizada, externa, gimnasio, spa. ¿Hay diferentes tipos de habitaciones? Tenemos, sí, cuatro categorías. Las habitaciones superior, la superior corner suite, la suite gobernador y la suite presidencial. Bien, ahora nos metemos entonces en ver los distintos servicios que ofrecen. Por ejemplo, me nombraste un spa, una piscina. Sí, sí, el spa, digamos, todos los servicios que ofrecemos dentro del área de spa. Masajes, diferentes masajes, un menú de por lo menos 10 tipos de masajes diferentes. Sauna seco, ducha escocesa. Área de relax dentro del spa, piscina climatizada y la piscina exterior. Bien, ¿cuenta con un restaurante? Tenemos el restaurante Las Barrancas, sí, que está abierto al público, obviamente. Este es uno de los principales restaurantes de Paraná, de los más visitados, afortunadamente. También tenemos el lobby bar y el concepto de lounge, bar in lounge, lo tenemos durante dos días de la semana, martes y miércoles. Abrimos también las instalaciones del lobby bar, pero le hacemos una pequeña transformación para que quede una especie de resto bar. Ah, perfecto. ¿Y ofrecen algún tipo de shows, por ejemplo? Sí, sí, sí. Tenemos, bueno, como habitual, una vez al mes ofrecemos un show diferente. El próximo va a ser un show de tango que tenemos el 13 de junio. Después, cada semana tenemos DJ en vivo. Eso es, lo hacemos todas las semanas. Y bueno, vamos así tratando siempre de generar nuevos eventos. Bien, y en cuanto al casino, ¿pueden venir gente de afuera también, no únicamente los huéspedes del hotel? El casino está abierto al público, sí, obviamente. Está abierto las 24 horas, los 365 días. Así que está siempre junto, igual que el hotel, digamos. Bien, bueno, la ciudad de Paraná atrae mucha gente del exterior. ¿Es visitado el hotel por muchos extranjeros? Sí, sí, digamos, el público extranjero, sobre todo en las épocas de mayor afluencia, de turismo, que es más hacia el verano. Somos uno de los principales referentes, así que siempre tenemos gente extranjera. Bien, bueno, Marcelo, ¿algún detalle que nos haya quedado por ahí olvidado? Bueno, no, tenemos muy pronto el fin de semana largo de la bandera, vacaciones de invierno, los esperamos a todos en esas fechas. También Mayorazgo tiene su segmento para el público corporativo, con tarifas diferenciadas para las principales empresas. Ofrecen salones de eventos. Salones de eventos, tenemos dos salones de eventos muy buenos, con una vista maravillosa en el octavo piso, así que se puede apreciar toda la vista panorámica del río Paraná. Además tenemos el salón terrazas aquí en el nivel del lobby. Digamos, la capacidad integral del salón principal nos sirve para 400 personas en banquete, así que tenemos un amplio espacio allí. Y hablando de la vista, ¿de cada habitación ofrece la misma vista? Sí, todas las habitaciones, las 123 habitaciones que tiene el hotel, son con vista al río, al frente del hotel, sí. Marcelo, la verdad, más completo imposible. Te agradecemos por darnos la bienvenida y poder conocer este hotel, así que esperamos que nuevamente nos estemos reencontrando. Cuando ustedes quieran, siempre están invitados. Muchas gracias por habernos. Muchísimas gracias a vos, Marcelo. Y nosotros continuamos con más Compartiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Concurso Compartiendo. Ahora podés ser el ganador de importantes premios. Si querés pasar una noche increíble en algún hotel de la cadena Howard Johnson, o ganarte una cena para dos personas, mientras disfrutás de un tradicional show de tango en el querandí, comunícate con nosotros y responde la consigna. ¿Qué ciudad argentina es conocida como la capital nacional de la cereza? ¿Cómo podés participar? Comunícate con nosotros por correo electrónico, dejarnos tus datos y responde la consigna. El último programa de cada mes haremos el sorteo. Ahora, quédate con nosotros para que juntos sigamos compartiendo. Llegamos al fin del programa especial que les habíamos prometido en el inicio desde Santa Fe y ahora con un cierre en un lugar realmente maravilloso de Paraná. Me refiero a la playa Thompson, que reúne sin duda a toda la gente parainense y que vienen de otros lugares a disfrutar el verano aquí. Realmente Paraná ofrece toda esa alternativa y sobre todo acá a la vera del río Paraná. Y estoy con prácticamente quienes nos acompañaron en el viaje y que han hecho posible que ustedes estén disfrutando lo que ya hemos disfrutado nosotros. Adrián, gracias por ser nuestro chofer en todo este viaje. Te has portado de maravilla y gracias a Argentur que lógicamente nos prestó un servicio bárbaro. Muchas gracias a usted y bueno, ojalá que se vuelva a repetir. Sin duda, ya estás incorporado al staff. Hola, hoy al camarógrafo le dimos vacación un ratito nada más. Que se le conozca la cara. Felipe, ¿cómo lo pasa? Bien, muy lindo, muy lindo. Espero que podamos volver pronto, como decía el amigo. Muy bien, Juli. Y como siempre Paraná tiene cosas bellísimas y Santa Fe también muchas cosas por descubrir. Así es, quizás sea corto el viaje que hemos hecho, pero seguramente lo vamos a disfrutar aún más. Valeria. Vamos a tener revancha para meternos en la playa, ¿no? Así es. Y bueno, en Paraná estuvimos muy poco, pero dicen lo breve, bueno, dos veces bueno. Y realmente con una guía que quiero que la gente conozca quién sos y qué es lo que haces, hemos disfrutado en poco tiempo Paraná. Bueno, muchas gracias por visitarnos y como lo dice el eslogan de nuestra ciudad, los invitamos a vivir Paraná todo el año. Así es. Y en definitiva, como siempre decimos, ¿hay algo mejor que estar compartiendo? Hasta la semana que viene. Seguinos en nuestro periódico digital, compartiendoturismo.com También nos podés escuchar en radio los viernes a las 20 horas por FM Palermo 93.9 Para volver a ver este programa, ingresá a soltv.com.ar Gracias. 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 Termas, siempre de temporada. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002 Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.